Y tú, que duermes a mi lado, no quieres despertar Hasta que salga el sol, dormir juntos los dos Si somos diferentes, no te lo crees ni tú Hasta que salga el sol Y tú, que duermes a mi lado, no quieres despertar Hasta que salga el sol Si te quieres venir, que sea porque no te da igual Y si te quieres venir, que sea porque no te da igual Y si te quieres venir, ahora ya no hay vuelta atrás Y yo, sonrío y me levanto, sin desayunar Me meto en cualquier par, la puerta está en llegar Y te llamo de sumar, no quitas en bajar No me hagas sufrir más Y tú, que duermes a mi lado, no quieres despertar Hasta que salga el sol Si te quieres venir, que sea porque no te da igual Y si te quieres venir, que sea porque no te da igual ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!